El sábado porque nos llega un nuevo frente frío, es débil y de corta duración, por lo que nos esperan grandes cambios. Para domingo y lunes el cielo estará parcialmente nublado, sin pronóstico de precipitación todavía, está bastante baja la probabilidad. En cuanto a temperaturas mínimas de 10 y 11 grados estarán variando y las máximas entre los 21 y los 22 grados, esto ya por la tarde. En la imagen de radar que le muestra a continuación vemos un canal de baja presión que lo que hace es que favorece al flujo de humedad de ambos litorales, permitiendo desarrollo de nublado sobre todo en la zona centro, sur, sureste y oriente del territorio mexicano. Este frente frío es número 21 de la temporada con características de estacionario, se localiza extendido desde el oriente, parte del sureste hasta llegar a la península de Yucatán. Favorece condiciones de lluvia efectivamente sobre los estados del oriente, sureste y en el interior de la península de Yucatán. La masa de aire frío, la masa de aire polar que lo impulsa, está abarcando los estados del norte, noreste, oriente y centro del país, es por ello que tenemos mañanas tan frías. Hay heladas matutinas que se pronostican para algunas entidades de los estados del norte y centro del territorio nacional, sobre todo en las zonas altas, las zonas elevadas. Tenemos también presencia de neblina, de niebla en estados del norte y noreste del territorio mexicano. Acompañemos a conocer también las temperaturas a detalle en algunas ciudades del territorio nacional, por si nos ve en algunos puntos de la República Mexicana. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, amanecemos menos un grado. La temperatura máxima ya por la tarde llega a 15 grados en Chihuahua, 0 la mínima, máxima de 17, Hermosillo, Sonora, acá en la capital sonorense, 8 la mínima, máxima de 25. Tijuana, Baja California, condiciones de lluvia para el día de hoy, el cielo completamente cerrado, lluvia acompañada de actividad eléctrica, 7 la mínima, sensación térmica por debajo de ese valor. La máxima llegando a los 18, Mazatlán, Sinaloa, cielo despejado, muy escasa nubosidad que se reporta para el día de hoy, la máxima llegando a los 25. Hay temperaturas de un sol rígito en Guadalajara, 7 grados, en la Ciudad de México, 8 graditos. Para Veracruz, muy agradable, pero el cielo cerrado, 21 la mínima, la máxima en 24, en Oaxaca, 23 grados. La península de Yucatán nos marcaba lluvias, ya le mencionaba hace algún momento, debido al frente frío número 21. Entonces tenemos lluvias en Campeche para hoy, en Mérida y en Cancún. Las máximas entre los 26 y los 27 grados, esto ya por la tarde. En cuanto al noreste mexicano, amanecer es sumamente frío, su nuevo lareo 2 graditos, saltillo 5 grados. Torreón, tenemos también temperaturas de un suelo dígito. Tenemos el Tampico, 21 grados hoy por la tarde, con cielos parcialmente nublados. Hoy estaremos completando el total de luz solar de 10 horas con 31 minutos. Y les recuerdo, la siguiente fase lunar será una hora.